Farc, el racionalismo espontáneo de Valdemar Hlander, es la exposición que narra y busca reconstruir la historia y el proceso creativo del multidisciplinario artista sueco de 1930 hasta 1988. Un poco la narrativa de Farc es esa, reconstruir una historia que no ha sido totalmente contada en nuestros días con muchísimas obras, 87 obras de un acervo familiar que ha estado un poco regado por el país y darle la importancia a este artista que pudo recomponer y poner un punto de partida para lo que consideramos en aquel entonces como la ruptura y la generación de la abstracción dentro de la historia del arte en México. La muestra que tendrá lugar en el Museo de Arte Carrillo Gil hasta el 10 de noviembre se conforma de diversos núcleos temáticos. El primero de ellos habla de esa vida antes de llegar a México, de esa importancia que él ya tenía como artista en Europa y habla sobre este trabajo del paisaje y su cercanía con los coloristas de Gotemburgo. El segundo núcleo temático habla sobre ese primer impacto en Oaxaca, cómo se decide y se arraiga a una corriente y a una técnica que es muy oaxaqueña que es el trabajo de la gráfica. El tercero es el lenguaje de la escultura, el trabajo de la escultura en bronce y en madera y también unas filiaciones muy cercanas del arte bidimensional al arte tridimensional. Prácticamente de su lenguaje cómo fue evolucionando hacia un lenguaje muchísimo más abstracto, muchísimo más complejo, donde el color prevalece. Paula Duarte, curadora de la exposición, destacó la importancia de Valdemar en el contexto artístico de México y la complejidad de un personaje como él y su historia. Valdemar también fue muy importante para la consolidación de lo que hoy denominamos la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Esmeralda. Fue un gran académico, sobre todo en la Cátedra de Escultura. Fue uno de los pioneros en dictar escultura aquí en México. Eso tenía el don de enseñar. Era una persona que tenía esta posibilidad de compartir saberes y a partir de eso pues nutrió muchas de las vidas plásticas de los artistas que conocemos hoy en día y que fueron importantes dentro de la historia de arte moderno como Enrique Echeverría o Manuel Felguérez. Lo más complejo fue encontrar eso, las fuentes que narraran esa historia personal de por qué un artista sueco que ya tenía con todo el reconocimiento en su país, dentro de grandes colecciones europeas, decide dejar todo y asentarse en Oaxaca, asentarse en México y decidirse sumarse a un gran movimiento que se estaba generando en aquella época en México. Creo que quien ve la exposición se da cuenta que Valdemar no era solamente un gran escultor sino también era un gran artista multidisciplinario que fue bastante valioso en cada una de las técnicas.